La reforma en el plan de alimentación escolar anunciado por el presidente Iván Duque fue apoyada en el Congreso. Varios senadores iniciaron la discusión de un proyecto para mejorar el programa y crear mecanismos de control ciudadano que sean eficaces. Más de 84 mil millones de pesos a causa de la corrupción, por sobrecostos y malas administraciones, dejan hoy en la mira el programa de alimentación escolar PAE. En el camino algunos dicen que se cobra mucho peaje, no solamente es el aumento de los precios, sino también la prestación de servicio como tal. Senadores le hicieron recomendaciones al gobierno para que el programa sea más eficiente. Hay que ser un poco más generosos con los entes territoriales, con los municipios y no dejar que un porcentaje tan alto como hasta el momento le está tocando a los municipios, pues con recursos propios se cubra. Aseguran los senadores, son los padres los más calificados para hacer seguimiento a la calidad de los refrigerios que reciben los pequeños. Que tengan vigilancia de las asociaciones de padres de familia de cada una de las escuelas de Colombia. Es que ellos sí van a estar interesados en que a sus hijos le brinden un servicio adecuado, un servicio decente. Incluso consideramos que puede llegar a economizar. Senadores recomendaron además un estricto control de los recursos con transparencia y calidad con el acompañamiento de veedurías locales y regionales. Tratará de establecer los mayores criterios de objetividad, de selección de los oferentes y de transparencia en las escuelas de recursos para que esos recursos puedan aumentarse y lleguen a la población que realmente lo necesita. Gracias. Gracias. Gracias.